Hoy tenemos 12 sorpresas de Dragon Ball Z Original Minis. Gracias por la introducción, Vegeta. Así que vamos a comenzar abriendo estas bolsitas. Miren, qué divertido. Hay 9 para coleccionar. Así que tenemos 12 oportunidades para poder coleccionar los 9. Espero que los encontremos. Es, creo que es Gohan. A ver, sal. El cabello no lo deja salir. Y sabes, algo de estas sorpresas es que tienen estos ojos muy grandes. Y unos son verdes, otros son rojos y otros negros. Díganme a ustedes si les gustan así. A mí un poquito. Yo lo más bonito. Me gusta la ropa que tiene. Trae esto para que nos ayude a poder pararlos. En esta base de acá. Así que lo vamos a parar. Y listo. Ya quedó en su pequeña plataforma. Está listo para ir a la batalla, Gohan. Ahora es mi turno. A ver si tienes suerte. ¿Quién crees que es? Puede que sea Piccolo. ¡Ay, se me cayó! ¡Ah, veamos! ¡Oh! ¡Es un riso! ¡Tenemos a otro Gohan! Lo vamos a poner aquí a un ladito entonces. Y entonces yo voy a sacar la siguiente. ¡Vamos, que sea diferente! ¡Vamos, que sea diferente! ¡Oh, no puede ser! ¡No! ¡Mira! ¡Otra igual! ¡Wow! Se nos están acortando más las opciones. ¡Sí! ¡Oh, no puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Sí! Por un segundo vi un cabello amarillo. Y dije, ¡oh no! En mi mente. Pero aquí está... ¡Goku! El papá de Gohan. Siempre anda vistiendo de anaranjado. Y como un super saiyajin. Tiene el cabello amarillo. ¿Sabes que me gusta mucho el color que tiene? Bueno, es amarillo. Es un color muy bonito. Pero tiene como un pequeño barnizado. Y al mismo tiempo se ve como que fuera brillantina. A ver, ¿cuál agarro? Creo que voy a agarrar esta de acá arriba. A ver si nos sale algo diferente. ¡Dedos cruzados! ¡Ay, veo otro pelo amarillo! ¡No! ¡Ey! ¡Ah, sí! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Es Vegeta! ¡Wow! ¡Miren! Está con sus brazos cruzados. ¡Qué enojados! Así son los saiyajines. Un poco serios. Bastante serios, mejor dicho. ¡Bastante! Soy el príncipe de los saiyajin. Y soy el saiyajin más fuerte de todo el universo. ¿Dijiste algo sobre más fuerte del universo, Vegeta? Eh, no, nada. Solamente les estaba diciendo que soy muy fuerte. Eh, nos vemos. ¡Oh, no! Ya sabemos que tú eres el más fuerte de todo el universo. ¡Exacto! ¡Qué bien, qué bien! Ahora quiero que me salga Majin Buu, Cell, Piccolo, Trunks. ¡Que salga Majin Buu! ¡Ah, mira! Es alguien verde. Con un turbante blanco y morado. Está apuntando porque va a lanzar un super ataque. Piccolo es el maestro de Gohan y cuando Goku estaba pequeño también era el rival de Goku. ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mírame! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Tú! Eres súper genial, ¿sabías? A ver, creo que voy a sacar esta de acá. ¡No! ¡Aww! ¡Ah, Piccolo! ¡Esta otra, mira! ¡Ya tenemos dos! Así que lo vamos a poner por acá y vamos a sacar otra sorpresa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Diferente! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Dragon Ball! ¡Kame, Kame, Ha! ¡Sí! ¡Majin Buu! ¡Es Majin Buu! ¡Es Majin Buu! ¡Wow! ¡Espero que no nos convierta en chocolate! Bueno, así como está ahora, no es el Majin Buu malo, así que no nos va a convertir en chocolate. Pero miren qué bonito se ve, bien gracioso. Él no está serio como los demás. Es que Majin Buu siempre se anda riendo. ¡Poing, poing, 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 poing! ¿Saben qué? Les voy a contar un secreto. Nuestras bases hexagonales se pueden conectar. ¿Quieren ver cómo se hace? Sí, sí. ¿Te refieres a estas? ¿Ves este bordito que está ahí? Ajá. Esa otra base tiene un espacio. Entonces lo conectamos así. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Mira! Y ya quedamos juntos y queremos ir en el trencito. ¡Chucu, chucu, 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 chucu! Gracias, Majin Buu. ¿Hacemos las demás? Sí, claro que sí. Wow, miren qué bonitos quedan todos en la plataforma. Los puedes poner en el escritorio y es bien bonito para que todos tus amigos puedan ver la colección que tienes de Dragon Ball Z. ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué bien! Vamos a ver otro. No es él, pero es diferente. ¡Qué bien! Es Frieza. ¡Qué bonito está! Sí. ¿Y qué está sosteniendo en su mano derecha? Eso mismo te iba a preguntar. Debe ser una bola de energía. Y sus ojos son color rojo. Así que tenemos amigos con ojos color negros, verdes y ahora tenemos rojo. Rojo. Voy a sacar esta de por aquí. Vamos a ver a quién tenemos en esta. ¡Sel, sel, 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 sel! ¡Oh, no! ¡Mira, es otro repetido! ¡Sel, sel, 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 sel sel, 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 sel sel, sel, sel sel, sel, sel sel, sel sel, sel 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 Entonces, este tiene que ser uno de ellos. ¡Ay, ojalá! Es verde, pero no. Es pícoro otra vez. Bueno, entonces, aquí viene la última y esperemos que sea alguien diferente. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, mira! Nos hicieron falta dos. Aquí están todos los diferentes que encontramos. Frieza, Gohan, Pícoro, Pegueta, Goku, Majin Pegueta. Bueno, eso lo encontramos en otro video. ¿Cuál fue? Y Majin Buu. Gracias por ver este video, amigos y amigas. Si les gustó el video, recuerden darle click al pulgarcito arriba para que se ponga azul y saber que les gustó el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!